Nos hizo falta tiempo Nos comimos Al tiempo El pan que un día amasamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta tiempo De caminar De caminar La lluvia De hablar un año entero De bailar tú y yo un bolero Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los antojos Descifrar que hay en tus ojos Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo No hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eres tú mi vida entera Que de blanco me distiera Que me abrazo consiguieras Que en verdad me conocieras Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Por vivir Por vivir Por vivir Inventar una aventura Inventar una aventura Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los antojos Para andar en una playa Para andar en una playa Para andar en una playa En una playa Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Por vivir Por vivir Mira que hizo falta tiempo Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Por vivir Por vivir Por vivir No hizo falta tiempo